...un modelo de referencia claro en el seno de la Unión Europea, porque el referéndum al que estamos haciendo referencia no tuvo lugar en África, tampoco en Asia, tampoco en América. Tuvo lugar en Europa, tuvo lugar más concretamente en el seno, en el corazón mismo de la Unión Europea. Es más, es la primera vez que tiene lugar un acontecimiento político de estas características en el seno de la Unión Europea desde el momento mismo en el que se constituyó. Por tanto, es un hito indudable en la historia de la Unión Europea, un hito que marca un antes y un después, un hito a partir del cual se abre un nuevo camino en el seno de la Unión Europea para que las naciones sin Estado puedan legítimamente invocar el principio democrático y aspirar a que la decisión sobre su futuro, sobre su futuro político, puedan decidirla en referéndum, reconocido, pactado, amparado y avalado por el conjunto de la Unión Europea y de la comunidad internacional. Estamos ante un hito importantísimo en la evolución histórica de la Unión Europea, un hito que marca un antes y un después, un hito que pone de manifiesto que para reivindicar y ejercer el derecho a decidir no hace falta ser nacionalista, sino sencillamente demócrata. Gracias. 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 Gracias.